La licenciada Violeta Gaona es enfermera del Hospital Santo Tomás, graduada el 3 de junio de 1983. Se gradúa como enfermera intensivista en el año 1993 en la Universidad de Panamá, obteniendo así el título de enfermera intensivista. La licenciada Gaona ha estado liderizando la Unidad de Cuidados Intensivos I del Hospital Santo Tomás y ha contribuido al entrenamiento en coordinación con el Departamento de Docencia de la Institución del Personal que ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos. Ha colaborado en un seminario científico de las áreas críticas con un aporte significativo en la educación continua no solo de las enfermeras y enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos, sino de las enfermeras de la institución. La licenciada Gaona es ejemplo y baluarte por su entrega y labor en todos sus años de servicio, dedicación y vocación que han sido más en los momentos de incertidumbre y miedo ante la pandemia del COVID-19. Ella ha permanecido liderizando al grupo que atiende a los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos infectados por el COVID-19. Es ejemplo y fortaleza para los demás compañeros. Enfermería no solo es atención, enfermería es dedicación, es esmero, es aprovechar al máximo todos los conocimientos que se nos brindan, por lo cual exhorto a todas las chicas jóvenes, a todos los nuevos compañeros que incursionan en el área de cuidado crítico, que lo hagan con dedicación, con mucho sentido humano y espiritualidad. Que cada uno de esos pacientes que se encuentran en una cama de intensivo necesitan de nosotros porque la enfermera, el enfermero es el que los representa, el que los va a ayudar a salir adelante y salir de esa crisis en la que estamos. Quiero agradecer a la Sociedad de Medicina Crítica y a la Sociedad de Enfermeros en Crítico por el homenaje que me han dado, que no solo es para mí, sino para todas las enfermeras y enfermeros de cuidado crítico, que con empeño y dedicación nos dedicamos a la atención del paciente y que deseamos que cada día la área de crítico mejore para beneficio tanto del personal como del paciente. La Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y la Sociedad de Enfermeros y Especialistas de Cuidado Crítico queremos agradecer su entrega y dedicación a la labor de atención, docencia y educación continua en el área de la especialidad de cuidados críticos.